Mi prima Yasmin me invitaba al kiosk digital, la administradora. Ella me enseñó los videos, ahí puedes poder tejer y hacer más como gorro y pañajas. Pues ella me dijo, ya que muéstate en YouTube, aquí hay muchos videos de tejer. Ella me mostró uno y me gustó mucho y ahí aprendí a tejer enseguida. Yo soy la gestora del kiosk digital hace como un año y pues lo utilizan los niños, jóvenes, adolescentes, los adultos. Las personas utilizan mucho el kiosk digital porque el internet más cercano queda en Santiago de Tolú y queda como a 20 minutos en moto. Yo toda la tarde he ido al colegio al kiosk digital, a hacer a veces tareas, a veces me queda tiempo, me pongo a ver videos de tejer. Primero, lo primero que aprendí a tejer en internet fue hacer un gorro y pues aprendí a hacer unos zapaticos, una balaca y me sigo gustando. Entonces seguimos a hacer como mochilas y cosas así. Muchas personas gracias al kiosk digital han aprendido muchas cosas, han salido adelante, han hecho cosas que antes no sabían hacer. Pues para mí, ayudarle a la comunidad de a las personas, eso es muy satisfactorio porque veo que las personas así pueden salir adelante. Pues yo me cargan los gorros. Yo compro las bolas en Tolú o en Tolú viejo, a veces cuando vaya al colegio. Yo los vendo a 10 o a 8 y a veces cojo la plata para comprar más hilos o a veces para el colegio. Pues yo quiero hacer trajes para venderlos y para mí, para ser para mí y ganar por ti. Me parece excelente que hayan pensado en esta zona, ya que siempre la tienen olvidada y pues gracias al Ministerio de la CIC, que es Kiosk Digital ha sido muy bueno para todo, para la comunidad y pues sí, la comunidad en general se sienta agradecida. Espero que Jacqueline sea un ejemplo para todo y que muchas de las personas de la comunidad en general se acerquen a mí y al kiosk digital.